¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pedro Alberto Flores, mis amigos me llaman Pete. Y en este video yo te voy a mostrar cómo multiplicar tu dinero hasta en un 92% en tan solo 60 segundos. A esta manera fascinante de multiplicar dinero se le conoce como opciones binarias y es una variante simplificada del Forex. Voy a hacer una operación para que veas tú lo sencillo que esto es y lo haré usando mi celular. En este tipo de Forex simplificado puedes hacer operaciones con dos variables. Sube o baja, compra o venta, verde o rojo. Al ser únicamente dos opciones, de ahí tomamos el nombre opciones binarias. Haré una operación de 100 dólares en el par euro dólar que está pagando ahora mismo el 87% en caso de ganar la operación. Hago la compra de la posición y después la confirmo. Aquí vemos cómo los 100 dólares son deducidos de mi dinero en mi cuenta de broker. En lo que vemos en pantalla cómo evoluciona la operación, te voy a ir explicando cómo funciona todo esto. Estamos operando sobre el par de divisas euro contra dólar americano. El precio está expresado en cuántos euros se necesitan para comprar un dólar. Es la cantidad que puedes ver del lado derecho y que todo el tiempo se está moviendo. Mi punto o precio de entrada a esta operación está representado por el triángulo verde y a su vez también por la línea verde horizontal. Esta operación es de un minuto, el cual termina cuando lleguemos a la línea punteada vertical de color rojo en el lado derecho de la pantalla. Como la operación es una compra, para ganar necesito que para cuando llegue a la línea final el precio esté por encima de donde yo lo compré, es decir, arriba de la línea verde al momento de llegar a la línea punteada roja. Si esto se cumple, habré hecho que mi dinero crezca en 87% en menos de 60 segundos. ¡Fascinante! ¡Ganada! ¡Genial! 87 dólares más a mi cuenta en menos de 60 segundos. Aquí puedes ver cómo me pagaron 187 dólares, que son 100 de mi inversión inicial y 87 de ganancia. Como puedes verlo, ese dinero ya se encuentra disponible en mi saldo para que yo pueda hacer con él lo que yo quiera. Así que las opciones binarias se convierten en la manera en la cual cualquier persona, aún sin experiencia previa, puede ganar dinero del Forex. Eso sí, en nuestra academia te enseñamos cómo hacerlo, pero en lo que tú aprendes, si tú sigues a nuestro trader, vas a empezar a ganar dinero, inclusive desde el primer día en el que tú te inscribes. ¿Te diste cuenta lo sencillo que es? Aquí arriba está apareciendo una tarjeta que te va a llevar, si tú la tocas o haces clic, a abrir una cuenta de demostración para que tú puedas practicar en opciones binarias. Si tú abres la cuenta a través de este enlace, entonces lo que va a pasar es que te van a dar 10 mil dólares de demostración para que puedas tú entrar al mercado con dinero de práctica. Si estás en un celular, entonces primero vas al enlace, descargas la aplicación y entonces después abres ahí tu cuenta. Después pasa tu correo electrónico y la confirmas. Dicen que el dinero es difícil de hacer, pero el que piensa así solo logra perder. Genera tu riqueza, es la manera de ganar dinero por medio del internet. Quizá no sepas hoy en dónde estás, lo que te espera o hacia dónde vas. Pero si te das la oportunidad, te puedo asegurar que lejos llegarás.